El Club de Jardinería y el Ayuntamiento de Ciudad Madero sumaron esfuerzos para desarrollar un programa en el que se eduque a las nuevas generaciones en el cuidado y amor al medio ambiente. El alcalde José Andrés Zorrilla Moreno recibió a los representantes de la agrupación encabezados por Patricia Marón de Esnazrala. Y una de las cosas más importantes es que los conocimientos adquiridos en estos clubes sean transmitidos como servicio social a nuestra comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo a través de nuestros niños. Yo siento que es muy importante educar con el ejemplo. Si los niños transitan por la ciudad, van a sus colegios y van a sus áreas deportivas y no ven los árboles pintados, ellos no los van a pintar. Este es un atavismo cultural que se ha pasado de generación en generación sin tener una razón lógica para la pintura en un árbol. La intención es impulsar el respeto y cuidado a las especies de flora y fauna con acciones de horticultura, diseño floral y ecología, con talleres y prácticas. Se busca generar conciencia de apoyo a los polinizadores para generar más mariposas. Estamos pactando, estamos haciendo acuerdos con la presidenta de la federación a efecto de cumplir con la normatividad vinculada a un programa específico que tiene que ver con la protección a los árboles, con el cuidado de todos los árboles que tenemos en el municipio para erradicar esta costumbre de pintarlos y de esa forma contaminar el desarrollo del propio árbol y contaminar también la injerencia que tiene el árbol con nuestro medio ambiente. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.